Este domingo, decenas de familias capitalinas visitaron el hermoso parque acuático ubicado en el Paseo Solotlán, en Managua. Bien y es muy alegre estar aquí para los niños. ¿Qué más les gusta? A todos y andar en el agua. Gracias a Dios porque ya se curaron las cosas, ya podemos venir tranquilos. Y para divertirnos, celebrar los cumpleaños y celebrar las fiestas, las comuniones y todo. Los padres de familia que acompañaron a sus niños expresan que gracias a Dios nuestro país ha vuelto la paz. Esa paz de la que gozan los nicaragüenses movilizándose y disfrutando del progreso en Nicaragua. Nos sentimos felices porque estamos en paz, estamos con tranquilidad. Gracias al comandante y a la compañera Rosario. La felicidad para ustedes los padres es importante en este espacio, los niños divirtiéndose. Correcto, eso es lo que nosotros queremos, que estemos felices con nuestros hijos y que haya paz. Estamos con mis nietos, esos nietos míos, y andamos divirtiendo de la paz que logramos, de la paz que ganamos. ¿Qué quieren las familias nicaragüenses? Aprovechar estos espacios. Paz y trabajo, paz y trabajo, eso es lo que queremos. ¿Cómo la está pasando? Está muy bien, relajante, está refrescante el agua, está muy bonito todo. El parque acuático es uno de los tantos espacios de recreación familiar que ha construido el buen gobierno sandinista. Kenia Doña, Multinoticias.